Continuamos este martes, notablemente fue menor el número de personas en las calles del centro histórico de la ciudad de Veracruz y la zona de mercados. El primer cuadro de la ciudad continúa restringido al tránsito de vehículos. Cada vez más, cada vez más comercios de productos no esenciales permanecen cerrados. Sí, ya estamos laburando, ya está todo normal. Varios compañeros todavía no trabajan, pero ya estamos laburando por si gustan. La de comidas al lunes. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo y quedaron que el lunes se abrían todos.